A esos niños que un día soñaron con tener a su hermandad en su barrio. A esos niños que ya son hombres y que hoy han cumplido su sueño bajo palio. Y para todos nuestros hermanos, a pulso. Todos por igual valiente. A pulso. No las quiero besos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Azú! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arige un poquito! ¡No corre un poquito! ¡Ahí está! ¡Así nada! ¡Hasta la última! Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!